De la sultana del norte, de mi nuevo león querido Desde ahí vengo señores, cantando yo este corrido No más para recordarles Los triunfos de un cuaco fino Allá en Miguel Alemán, Hacienda Las Bugambilias Ahí lo vieron ganar, al chocolate en trescientas Y no han podido olvidarlo En Camargo, Tamaulipas Al mago le dio un repaso Allá en Salinas, Victoria Y en ese rancho el tejano, al duende le abrió una herida Y le dio el tiro de gracia En la revancha allá en China Le trajeron un ligero, para ver si le ganaba El gran chucho del Aredo, tampoco pudo hacer nada Corrió tragándose el polvo Que el Sarape le dejaba Que el Sarape le dejaba Cuanta cara quedó triste, nuevamente en el tejano El día que le dejaba la herida El día que le ganó al Rinche, al tal comino mentado Para ganarle al Sarape Solo con pealomaneado El duende, el mago y el chucho Chocolate de Camargo Tal vez ya se han convencido Que el Sarape es mucho cuaco Si duda tiene el comino Que venga y vuelva a retarlo De esta potra botella Quiero brindar por ellas Me trae, me he enamorado Puras plebitas bellas Me gusta tener muchas Pa' no perder el tiempo El mundo es para mí Se los digo contento La banda norteño Los carros del año Las mejores plebes Las traigo a mi lado Pura bucanita Del sellito rojo Me gusta cumplirme Todos mis antojos Las playas Las discos Y los malecones Palen que sentaste Están puestos millones Me soran amigos Por todos y todos lados Son gente muy buena De muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Música 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 Gracias por ver el video.